Bueno, pues desde aquí todo mi apoyo y ánimo al Festival Donosquino de Donostia. Este proyecto espero que se lleve a cabo y a todos los demás animaros a que participéis en el crowdfunding y nos vemos en el cine. Creo que los cortos llegan más que nada a la gente de la profesión, gente que está metida en el mundillo, sus familiares y sus amigos, básicamente. A mí me encantaría que Donosti tuviera su propio festival de cortometrajes, que sería complemento a los festivales que ya hay ahora, el Festival Internacional de Cine, el de Terror, el de Surf... Me encantaría. Que fuera un festival itinerante me parecería genial, porque así los cortos llegarían a más público y se crearía más hábito de ver cortometrajes. Porque esos cortos también merecen tener un circuito y hay cortos de ese tipo que están muy bien. Pues no sé, una estación de tren, un cementerio, una piscina municipal, no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!